Este curso me conectó con gente muy muy experta en este tema, con profesores buenísimos que me enseñaron todo aquello que a mí me hacía falta saber y de hecho me hizo cambiar mucho los paradigmas que yo tenía en la cabeza. Así que estoy muy contento, disfruté mucho del curso y lo recomendaría sin dudar a cualquiera que lo quiera haceros esté planteando llevar a cabo una idea innovadora.